Ya hubo bastantes eventos televisivos para adultos. Ahora les toca a los que sacaron buenas calificaciones y tienen dos meses de aburridas vacaciones. ¿Aburridas? No hombre, cómprenles en Vasquez su Nintendo con juegos vaciadísimos para disfrutar la pantalla nueva de papá. Completo con pistola y cassette 425 mil. Solo en Vasquez.